Gracias a Dios, que no creo en nada No hay pecado culpa en mi... No, Amador, ¿cuándo fuiste tan amable? ¿En tu vida? Más respeto, más respeto. Tengo que ser más que... Más, un poquito más cabrón y meterle en la gela y va, va, para adelante con él. Bueno, listo. Ya está, acá está. Rompe paga, ¿eh? Yo también quiero salir, también quiero ser una estrella. Sé que yo ya me produje. Anda la mierda esta. Por supuesto, que más respeto. Sí, tiene de todo. Tiene pixelado, tiene cine mascote, cuadro por... Eh, ahí la podemos esconder. Acá, ahí, detrás de la botella. Sí, 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 sí. Detrás de la botella. Yo digo, jefe, este tipo, ¿cómo se llama? Máximo, no es ningún gil. Él se va a dar cuenta que lo están filmando. Es un enfermo mental, lo voy a descubrir con su propia trampa, vas a ver. Vamos, vamos. Ok, ok, vamos. ¿Qué hago? Ah, no, llamo. Llamalo, ¿qué vas a hacer? Vamos, vamos. Llamo a vos, llamo a vos. Ay, Dios. Ahí, llamo. Atiende, eh, Amado Heredia. Máximo. ¿Qué querés ahora? Vamos, vamos. Eh, no, para invitarte a tomar un vinito, porque, bueno, tenemos que hablar, este... Y sí, ganaste, ganaste, y bueno, quiero pedirte disculpas. Y tenemos que hablar, tenemos que hablar, por eso veníte para acá para que te ha hablado. Porque no te metas para mí ya es suficiente. ¿Eh? No hay por qué tomar un vino. Personalmente. Eh, no, 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 personalmente, es que, bueno, lo que pasa es que ya que ganaste y que te la llevas, tenés que conocer qué clase de mujer te están llevando. Está bien. Vamos, papá. Este, por eso, veníte por suavemente y te prometo... Un buen vino. Un buen vino. ¿Eh? Bueno, estoy más o menos cerca, así que en un rato hasta el fin. Grande, grande, grande cabrón, hijo de mil... Bien. Bien, 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 bien. Bien. Bueno, vamos, rápido, rápido. ¿Rápido? ¿Está puesta la película? Sí, es un cassette, jefe, sí, está puesta. Bueno, siéntese ahí, siéntese. ¿Qué? 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 No, 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 no. Todo, con mesa y todo para acá. Para acá. Para acá. Para acá, más, 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 más pegado a la columna, más pegado, más, ahí. Ahora para adelante, ahora para adelante. No, 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 ahora para atrás, para atrás, vamos. Eh, jefe, jefe, ¿por qué mejor no mueve la cámara, eh? ¡Lagela! Me dieron esto para vos. Ah, ¿sí? Vení, vení. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? No, no tengo ganas de hablar. Vos sabés que contás conmigo, ¿no? Siempre. Sí. Sí, ya sé. Pero no tengo ganas de hablar ahora. Está bien. Amado Josemi, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero te ruego que dejes por un instante de lado todo el dolor que te causé y leas esta carta. Amarte es lo más difícil, lo más importante que me pasó en la vida. Y no lo supe hasta que te perdí. Tuve que sentir el dolor de no tenerte para buscar una salida y la encontré. Puse en orden mi cabeza y mi corazón. Y me di cuenta de que si sigo viviendo, pese a la humillación y el rechazo de todos, es por una razón. Por vos. Por eso te pido que me des la oportunidad de presentarte a esta nueva mora. Una mujer que te ama, te necesita y que va a ser lo imposible por recuperarte. Te voy a estar esperando esta tarde a las siete en el bar de Juanse. Tuya para siempre. Mora. ¿Estás tensa, Alba? ¿Eh? ¿Tienes el aura alterada? Es por lo de Lázaro, ¿verdad? Por lo de Lázaro, sí. Me alarma, se me desorbita el aura. Toma el té. Vamos a tomar el té. Tú sabes que ese maleficio que le han hecho, pero es engendrado por la fuerza de las tinieblas. Toma el té, sí. Tú sabes que ni yo puedo detenerlo. Ni yo. El único que lo puede deshacer... ...es el que lo creó. Mi hermana. Su hermana. Nuria. Toma el té, sí. Ay, Dios, ampare al que se meta con ella. Tome el tecito, por... ¡Ah! Tú ya has estado con ella. ¿La conoces? Mira, la persona del hijo. ¿Qué puede ser, Nuria? Tiene un aire con usted, ¿no? Tome el tecito. ¿Le has puesto pastillas para dormir? ¡No! Tomé una pastilla para la preciosa y pude haber caído una porque estoy con el pulso mal. ¿Qué pretendías hacer conmigo? ¡Bruja! Mire, brujo, estoy su hermana. No me la haga más difícil. Deme el talismán. ¡Que no! El talismán es mío y estoy viva gracias a él. ¡Pero, te lo compro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me toques, suéltame! ¡Sárquese la ropa! ¡Ah! ¡No te lo tienes! ¡Ay! ¡No jame de culo a marijase! ¡Vamos, mírame el maleficio! ¡Te estoy insultando, que es distinto! No me impresiona, no me impresiona. No le tengo miedo. Bueno, pare un poco. Me va a romper la casa al final. ¿Qué está haciendo? ¡Déjame salir! Bueno, váyase, váyase, váyase. ¡Alba! ¿Ahora qué le digo a la bruja de tu hermana? No mucho. No. Yo le pongo azúcar. No, yo puedo, yo puedo. Yo solo, puedo, puedo. Sí, tío, permiso, tío. Soy Silverio. Ah, Silverio. Amparo. ¿Qué? Dejános solos, por favor. Bueno. ¿Qué está? Eh, Silverio. Sí. Fíjate, fíjate si está escuchando, anda. Apertame un segundito, ¿eh? No, ya está, se fue para adentro. Bueno. Sí. Quiero que me hagas un favor. Sí, lo que quieras. Parecíte acá, para... Bueno, este, primero, estoy, estoy armando. Algo, contra Jano. Sí. Pero esto tiene que quedar entre nosotros. Pero, papá, por favor. Sí. Bueno. Pero decime, ¿quién, quién? Quiero que te fijes. Tiene un dinero acá. Fíjate cuánto dinero hay acá. Tiene que haber 500. A ver. Sí, a ver. ¿Hay 500? 100, 100, 300, 400. Sí, 500. Bueno, agarrás y se los llevas a Nieto. De mi parte. Él te va a entregar algo y me lo traes acá. Papá, algo como que... A vos no importa. A vos no importa. Vos vas, él te va a entregar algo y nada. Y vos nada, vos nada. Cuanto menos sepas, mejor. Anda. Hola. Hola, hola. Hola, Vanida. Hola. Ah, ¿qué tal? Máximo, ¿no? ¿Amador? Amador, si ya se lo llamo. ¡Amador! ¿Lo buscan? Ahí viene Amador. ¡Eh, esos cristos! Un poco más de modales. Está Máximo acá. ¿Qué querías? Tranquilo. Tomate. El vinito que descorchaste. El vinito. No, no, yo no voy a tomar. El vinito, el vinito, el vinito. Sí, va a tomar. Sí, sí, sí. Sentémonos. No, mejor prefiero la de la barra. Tranquilo, ¿no? Lo que pasa es que José, con la paliza que me dio, la cintura, no puedo estar mucho tiempo en pie. Para acá, para acá. Vení, sentate. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué querés? Tranquilo, tranquilo. Tengo preferencia. Lo que pasa es que me gusta sentarme ahí para... ver la puerta, ver quién entra y quién sale y manejar bien el tablado. Es eso. Acá, este... Gracias. El vinito. El vinito. El vinito. Bueno. ¡Ajelen! Estos están siempre con la oreja parada. Vamos a grano. Vamos a grano, vamos a grano. Vamos a grano. Te imaginarás que quiero lo mejor para la cocinera. No como vos. Que sos un cabrón disfrazado de conejito. Quiero decirte que la cocinera no es ninguna estúpida. Se va a dar cuenta de clase de mierda sos vos. Y te va a patear como lo hizo la otra. Y te va a odiar como lo hizo la otra. Pero ¿de qué otra hablas, infeliz? Luna es mi mujer. Que te quede en la cabeza. Ella es mía. Y me ama. ¿Sabés por qué me ama? Porque sabe que conmigo tiene futuro. Sabe que yo la voy a curar. Que la voy a llevar para que la curen. No te lo olvides nunca. Luna es mi mujer. Se llama Isa, no Luna, cabrón. No importa cómo se llame. Se puede llamar de mil maneras, pero ella es mía. Ella me ama. Me quiere. Y volvió para estar conmigo. ¿Qué te reís? Sí, tranquilo. Esta vez no vas a ganar, amador. Te lo digo. No vas a ganar. Ella me ama. ¿Sabés? Ella me va a seguir conmigo como antes. Como hace 15 años. Hasta que llegaste vos para joderlo todo. Para arruinarlo todo. Pero Luna. Luna es mía. Y esta vez no se me va a escapar.